A las autoridades presentes, los viceministros del despacho, nuestro querido rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Alma Mater de la Seguridad Ciudadana, al señor Han Harsch, representante del programa Naciones Unidas para el Desarrollo, al señor Diego Cameno, subjefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, y agradecer en nombre del Presidente de la República su presencia y su apoyo para desarrollar este seminario internacional que se inicia hoy en el país por tres días con la posibilidad de que todos ustedes presentes, más de 200 participantes, sirvan de multiplicadores de todos los aspectos relacionados a la seguridad ciudadana, a la prevención integral, la convivencia ciudadana para la vida y la paz, y ese importante eje transversal que son los derechos humanos. Nosotros, dentro de todos los que participan en este seminario, queremos agradecer pues todo el apoyo que nos ha prestado el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también agradecer a los invitados internacionales que contará con su presencia, procedentes de Chile, Ecuador y Francia, para que con su experiencia podamos obtener buenos frutos para seguir fortaleciendo las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Por supuesto, en este seminario internacional estableceremos todo lo que tiene que ver con los factores que inciden en la criminalidad y la violencia, como todos ustedes saben, factores estructurales o sociales que tienen que ver con la conformación del núcleo familiar, la atención a la familia, como parte de nuestra política integral del gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro, así como también los factores situacionales que tienen que ver con el uso de las armas, el uso de las drogas, así como también los factores institucionales que tienen que ver con todo lo relacionado a la actuación de los diferentes cuerpos de policía en el marco de sus actividades. Este seminario estará enfocado en varios ámbitos fundamentales. El primer ámbito que tiene que ver con el tema de la territorialización, por supuesto, el presidente Hugo Chávez, comandante supremo de la Revolución Bolivariana, creó la gran misión a todavía Venezuela, con unos vértices importantes, ejes estratégicos y acciones programáticas, y que forma parte de nuestra política rectora en materia de seguridad ciudadana. Y que ha venido fortaleciéndose las políticas estructurales en materia de seguridad ciudadana en nuestro país en los últimos 20 años. La creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la creación de la Policía Nacional Bolivariana, la creación de leyes que van directamente relacionadas con la lucha contra la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas, así como también la creación del sistema integrado de policía, un logro bien importante de cómo estandarizar, homologar más de 80.000 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de policía. Y que el presidente Nicolás Maduro ha creado la gran misión Cuadrantes de Paz, como nuevas amenazas al orden interno y a la paz de la República. Y que permite atender todas las amenazas al orden interno y a la paz en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, con los servicios públicos, en el ámbito geográfico, cultural, militar y ambiental. Y por supuesto, se ha creado la gran misión Cuadrantes de Paz porque hemos creído que la solución a los problemas de criminalidad en el país tiene que ver con lo territorial. Y como nosotros hemos volcado la seguridad ciudadana al espacio territorial. Es como demarcar un espacio territorial entre 2 y 5 kilómetros cuadrados que nos permita establecer un control territorial de articulación no solamente en el área de seguridad, sino también en la satisfacción de necesidades al pueblo. Como nosotros construimos un espacio territorial de 2 a 5 kilómetros cuadrados, tomando en consideración la topografía, la incidencia delictiva y también todo tiene que ver con la densidad de la población en esos 2 kilómetros cuadrados de espacio territorial, volcar la acción de gobierno y articular las necesidades del pueblo. Es un nuevo concepto. A raíz de las amenazas al orden interno y a la paz social, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha creado la gran misión cuadrantes de paz y es lo que vamos a trabajar en estos tres días para atender también algunas recomendaciones e ir mejorando la política pública que tiene que ver con la territorialización de la seguridad ciudadana. Estos 2.179 cuadrantes de paz que tenemos desplegados en el territorio nacional y que nos permite articular esfuerzos para concretar una acción de gobierno y articular las necesidades del pueblo. El otro ámbito que también quiere comunicar el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento de terrorismo. La lucha frontal que tiene nuestro país con las bandas narco paramilitares colombianas y la lucha que ejerce la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra el tráfico ilícito de drogas. Este fin de semana logramos desmantelar un campamento muy cerca de la frontera con Colombia con cuatro laboratorios utilizados para el procesamiento de coagulato de cocaína y la incautación de 3.5 toneladas de cocaína y pasta base y la incautación de casi 8 toneladas de productos químicos básicos y esenciales para el procesamiento de drogas ilícicas muy cerca de la frontera en el municipio de Submaria Semprún del estado Zulia. Y esto nos permite a nosotros establecer que gracias a la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera con Colombia ha mantenido a raya la existencia de cultivos ilícitos procedentes de Colombia. Es decir que la Fuerza Armada ha evitado la expansión de esos cultivos de Colombia que de acuerdo pues al informe de las Naciones Unidas este año se ha incrementado un 17% de los cultivos y se ha incrementado el 31% de la producción de clorhidrato de cocaína es decir que Colombia concentra el 70% de la producción mundial de cocaína y nosotros tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Colombia que tenemos que atender por tierra mar y aire la el control para evitar el tráfico ilícito de estas sustancias que vienen de Colombia no hay posibilidad que por Venezuela no pase drogas ilícitas que no sea desde Colombia y al lado del mayor productor de cocaína del mundo y frente al mayor consumidor de cocaína del mundo nosotros somos los responsables entonces eso también forma parte del debate también el control de armas municiones y el desarme el gobierno bolivariano ha adoptado políticas extraordinarias del desarme de la población al contrario del gobierno de los Estados Unidos donde hay más de 12.000 ventas de armas en la frontera con México por ejemplo más de 515.000 armas de fuego se han destruido desde el 2003 hasta esta fecha la última destrucción la hicimos el día viernes pasado de 32.000 armas de fuego forma parte de este debate de las políticas de seguridad ciudadana para seguir construyendo un estado democrático de paz el otro eje importante del eje de gestión de riesgo hemos creado un sistema nacional de gestión de riesgo que ha aprobado el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y que tiene que ver con el plan de atención de las lluvias por ejemplo el plan de atención y prevención ante amenaza sísmica el plan nacional contra cambios climáticos y que atiende pues a un conjunto de previsiones que se toman para evitar hechos desastres calamidades públicas por efecto de la naturaleza por ejemplo el fin de semana tuvimos los embates de la tormenta Karen en el estado La Guaira solamente en dos horas y media cayeron 165 litros de agua por metro cuadrado que normalmente para este mes de septiembre en ese estado caen 53 litros por metro cuadrado en un mes y en dos horas y media cayeron tres veces lo que cae en un mes y no tuvimos hecho que lamentar ese es el objetivo del sistema de gestión de riesgo salvar vidas evitar que personas fallezcan y por supuesto recuperar los bienes materiales y es parte de este debate que vamos a dar durante estos tres días y como eje transversal importante que estamos haciendo insistencia en todo el territorio nacional los derechos humanos garantizar el respeto a los derechos humanos como gobierno bolivariano que desde creada la constitución de 1929 se ha tomado como principal hecho de incorporación a la constitución el respeto a los derechos humanos el respeto a la vida y por supuesto evitar la impunidad a aquellos funcionarios policiales que se desvían de sus actuaciones policiales para eso está la inspectoría que tiene que ver con todas las desviaciones policiales de todos los cuerpos y que hemos quedado a través del viceministerio del sistema integrado de policía y establecer no solamente que un derecho humano es el derecho a la vida del gobierno bolivariano del comandante supremo Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro en este momento el derecho humano también es a la vivienda el derecho humano también es a la salud es a la educación es a nuestros hermanos indígenas que lo hemos incorporado en la constitución el derecho humano es nuestro gobierno que dedica un 74% de su presupuesto a la inversión social y que algunos países toman los derechos humanos como arma política para juzgar gobierno para recolonizar países y también para utilizarlo como un arma política nosotros nuestro único pecado es volcarnos al ser humano a la acción de gobierno ser un gobierno solidario responsable y siempre respetuoso de los derechos humanos por eso que es importante que este seminario internacional sirva para el debate para atender un conjunto de políticas y mejorar la acción de gobierno en materia de seguridad ciudadana en nombre del presidente de la república Nicolás Maduro Moro agradecemos el apoyo del programa de Naciones Unidas para el desarrollo a la Cruz Roja Internacional por todo el apoyo que nos ha dado en la organización de este evento y damos oficialmente aperturado en nombre del gobierno este seminario internacional sobre seguridad ciudadana prevención integral y derechos humanos muchas gracias muy buenos días a continuación se da inicio del periodo de receso por espacio de 15 minutos y dar inicio al ciclo de ponencias gracias 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 Gracias.